Hola chicos, bienvenidos al primer vídeo de El Rincón de la Lectura. Soy vuestro anfitrión José y hoy os presentaré el libro Seis de Cuervos, que es una obra escrita por la autora estadounidense Leigh Bardugo. Entonces, para introduciros la obra, Kaz Breker, un genio del crimen que regenta un antro de juegos de azar y apuestas, conocido como el Club de Cuervos, debe reunir a un grupo de seis personas con las habilidades necesarias para entrar y salir de la corte de hielo, una fortaleza creída inexpugnable que mantiene bajo llave un secreto que podría dinamitar el equilibrio del poder en nuestro mundo. Es probable que nadie sobreviva a esta misión, pero si quiere hacerse rico más allá de lo que alcance su imaginación, Kaz, como buen ladrón, va a tener que jugárselo todo a una sola carta y esa carta es un seis de cuervos. Os voy a introducir a los Grisha, soldados del segundo ejército y maestros de la pequeña ciencia de este universo. Están formados por tres divisiones, los Corporalki, que es la orden de los vivos y los muertos. Esta está formada por los Mortificadores y los Sanadores. Más adelante, la segunda división son los Etherealki, que es la orden de los Invocadores. Esta está formada por tres grupos, los Vendavales, los Inferni y los Agitamareas. Y por último, los Materialki, la orden de los Hacedores, que están formados por los Durasts y los Alchemy. Varios de nuestros héroes se dividirán en estas categorías, así que estar preparados. Sin más preámbulos, empecemos ya. Entonces, el primer capítulo va a narrar el punto de vista de Jost. Este tipo de libros varían en el sentido de que cada capítulo nos pone el punto de vista de un personaje. Aún siguiendo todos la misma historia, tendremos la oportunidad de ver la diferente perspectiva de todos y qué opiniones tienen. Jost tenía dos problemas. La luna es un bigote. Se suponía que tenía que hacer la ronda alrededor de la casa Joede, pero los últimos quince minutos se los había pasado merodeando por el muro sureste de los jardines, tratando de pensar en algo inteligente y romántico que decirle a Anya. Ojalá los ojos de Anya fueran azules como el mar o verdes como una esmeralda. Pero sus ojos eran marrones, hermosos y soñadores. ¿Marrones como el chocolate fundido o marrones como el pelaje de un conejo? Dile que su piel es como la luz de la luna y ya está, le había recomendado su gran amigo Pieter. A las chicas eso les encanta. Era una solución perfecta, pero el tiempo de Ketterdam no cooperaba. En todo el día no había habido un atisfo de brisa en el puerto y una niebla gris había cubierto los canales de la ciudad y sus retorcidos callejones. Incluso allí, entre las mansiones de la Geldstraat, el aire cargaba con un hedor de pescado y agua de cloaca. Y el humo de las refinerías de las islas exteriores de la ciudad había embadurnado el cielo nocturno de una neblina salada. La luna llena, en lugar de una joya, parecía una ampolla amarillenta que necesitaría un pinchazo. Tal vez podría hacer un cumplido sobre la reisa de Anya. El problema era que nunca la había oído reír. No se le daban muy bien las bromas. Jost echó un vistazo a su reflejo en uno de los paneles de cristal de las puertas dobles que llevaban desde la casa hasta el jardín lateral. Su madre tenía razón. Incluso con su uniforme nuevo, seguía pareciendo un bebé. Se pasó el dedo con suavidad por encima del labio superior. Ojalá le saliera más bigote. Desde luego parecía más poblado que el día anterior. Llevaba menos de seis semanas siendo guardia de la Stathwatch y no le había resultado ni por asomo tan emocionante como esperaba. Pensaba que se dedicaría a perseguir ladrones por el barril o a patrullar los puertos y ser el primero en ver los cargamentos que dejaban en el muelle. Pero desde el asesinato de aquel embajador en la casa consistorial, el consejo mercante había estado refunfuñando acerca de la seguridad. Así que, ¿dónde estaba él? Pues caminando en círculos alrededor de la casa de un afortunado mercader. Aunque no era un mercader cualquiera. El concejal Joede ocupaba una alta posición en el gobierno de Ketterdam. Era la clase de hombre que podía hacer carrera. Josh se ajustó el abrigo y el rifle y después dio una palmada a la pesada porra que llevaba a la cadera. A lo mejor le caía en gracia Joede. Después de todo, este señor tiene ojo de águila y es rápido con el garrote, diría el concejal. Este muchacho se merece un buen ascenso. —¡Sargento Josh Van Poel! —susurró, saboreando el sonido de las palabras. —¡Capitán Josh Van Poel! —¡Deja de mirarte! Josh se giró con las mejillas ardiendo mientras Henk y Rutger entraban azancadas en el jardín. Los dos eran mayores, más altos y de hombros más anchos que Josh, y eran guardias de la casa, sirvientes privados del concejal. Eso significaba que vestían un uniforme de color verde pálido, llevaban sofisticados rifles de nofisem y nunca permitían que Josh te olvidara que tan solo era un humilde soldado de la Guardia de la Ciudad. —Acariciarte esa pelusilla no va a hacer que crezca más rápido —dijo Rutger con una sonora carcajada. Josh trató de recuperar un poco de dignidad, respondiendo —Tengo que terminar mi ronda. A lo que Rutger le dio un codazo a Henk y dijo —Eso significa que va a meter la cabeza en el taller Grisha para echar un vistazo a su chica. —¡Oh, Ania! ¿Podrías utilizar tu magia, Grisha, para que me crezca el bigote? Se burló Henk. Josh se giró sobre los talones, con las mejillas ardiendo de vergüenza, y bajó a zancadas por el lado este de la casa. La habían estado molestando desde su llegada. De no haber sido por Ania, probablemente le hubiera suplicado a su capitán que lo reasignara. Tan solo había intercambiado unas pocas palabras con la muchacha durante sus rondas, pero ella era siempre la mejor parte de esas frías noches. Y tenía que admitir que también le gustaba la casa de Hoede, por los pocos vistazos que había logrado echar a través de las grandes ventanas. Hoede tenía una de las mayores mansiones de la Kjellstrad, con suelos hechos de relucientes baldosas de piedra blanca y negra, y brillantes paredes de madera oscura iluminada, lámparas de cristal que flotaban como medusas bajo los techos artesonados. A veces, a Josh le gustaba hacer como si esa fuera su casa, como si él fuera un rico mercader que estuviera paseando por su bonito jardín. Antes de doblar la esquina, Josh respiró hondo. Anya, ¿tus ojos son como la corteza de un árbol? Ya se le ocurriría algo. De todos modos, se le daba mejor actuar con espontaneidad. Le sorprendió ver abiertas las puertas con paneles de vidrio del taller de los Grisha, más que las baldosas azules pintadas a mano de la cocina, o que las retisas de las chimeneas con tulipanes en macetas, aquel taller era un testimonio de la riqueza del concejal. Contar con un Grisha a tu servicio no era barato, y Joete tenía no a uno, sino a tres. Pero Yuri no se encontraba sentado junto a la alargada mesa de trabajo, y Anya no se la veía por ningún sitio. Tan solo Redfenko estaba allí, despatarrado sobre una silla con su túnica azul oscuro, los ojos cerrados y un libro abierto sobre el pecho. Joete se quedó junto a la entrada y después aclaró la garganta. Estas puertas deberían estar cerradas con llave toda la noche. Ah, esta casa parece un horno, contestó Redfenko sin abrir los ojos, arrastrando las palabras con su profundo acento rafcano. Dile a Joete que si dejo de sudar, cierro las puertas. Redfenko era un vendaval, mayor que los otros dos Grisha, con algunos mechones de cabello plateado. Algunos rumores decían que había luchado en el bando perdedor durante la guerra civil de Ravka, y tras la lucha había oído a Kerch. Estaré encantado de transmitir tus quejas al concejal Joete, mintió Joete. La temperatura de la casa siempre estaba demasiado alta, como si Joete tuviera la obligación de quemar carbón, pero Joete no lo iba a mencionar, por supuesto. Hasta entonces, Redfenko. Tres noticias de Yuri, lo interrumpió Redfenko, abriendo al final sus ojos, caídos. Josh hace una mirada intranquila a los cuencos de uvas rojas y los montones de terciopelo color borgoña sobre la mesa de trabajo. Yuri había estado tratando de dotar del color de la fruta a las cortinas de la señora Joete, pero había caído gravemente enfermo unos días antes, y Josh no lo había vuelto a ver. El polvo había comenzado a acumularse sobre el terciopelo y las uvas estaban estropeando. No he oído nada. Pues claro que no oyes nada demasiado ocupado pensando en tu estúpido uniforme púrpura. ¿Qué tenía de malo su uniforme? ¿Y por qué tenía Redfenko que estar ahí siquiera? Era el vendaval personal de Joete después de todo y a menudo viajaba con los cargamentos más preciados del mercader, garantizando que tuvieran en sus barcos vientos favorables para llegar a sus destinos con rapidez y seguridad. ¿Por qué no podía estar en el mar? Creo que Yuri puede estar en cuarentena. Vaya ayuda, dijo Redfenko con una mueca. ¿Puedes dejar de estirar el cuello como un ganso ansioso? Añadió, Ania no está. Josh sintió que su cara se calentaba una segunda vez esta noche. ¿Dónde está? Preguntó tratando de sonar autoritario. Tendría que estar dentro después de que oscurezca. Hace una hora, Joete se la llevó, igual que la noche que vino por Yuri. ¿Cómo que vino por Yuri? Yuri cayó enfermo. Joete viene por Yuri, Yuri vuelve enfermo. Dos días después, Yuri desaparece para siempre. Ahora, Ania. ¿Para siempre? Quizás había una emergencia. Si necesitaban curar a alguien. Primero Yuri, ahora Ania. Yo seré próximo y nadie se dará cuenta salvo el pobre oficial Josh. Ven te ya. Si el concejal joede, Redfenko levantó un brazo y una rafagadera empujó a Josh hacia atrás. Este tropezó tratando de mantenerse en pie e intentó agarrarse al marco de la puerta. He dicho ya. Redfenko trazó un círculo en el aire y la puerta se cerró. Josh la soltó justo a tiempo de evitar que le aplastara los dedos y se derrumbó en el jardín lateral. Se puso el pie tan rápido como pudo y se limpió el barro del uniforme mientras la vergüenza se retorcía en su estómago. Uno de los paneles de cristal se había rajado por el portazo y a través de aquella grieta vio que el vendaval sonreía con una gran suficiencia. Esto te lo descontarán de tu sueldo dijo Josh señalando el papel destrozado. Odiaba lo débil e insignificante que a veces sonaba su voz. Redfenko agitó la mano y las puertas temblaron sobre sus goznes. Sin pretenderlo, Josh dio un paso atrás. —¡Ve a hacer tu ronda, perrillo guardián! gritó Redfenko. —¡Qué bien ha ido! —dijo Rutger con una risita reclinado contra la pared del jardín. —¿Cuánto tiempo llevaba ahí? —No tienes nada mejor que hacer que seguirme preguntó Josh. —¿Todos los guardias tienen que ir al cobertizo incluido tú o estás demasiado ocupado haciendo amigos? —Estaba pidiendo que cerrara la puerta. Rutger negó con la cabeza. —No hay que pedir, sino ordenar. Son sirvientes, no invitados de honor, Josh. Josh echó a caminar tras él con las entrañas todavía revueltas por la humillación. Lo peor era que Rutger tenía razón. Redfenko no tenía ningún derecho a hablarle de ese modo. ¿Pero qué se suponía que podía hacer él? Aunque hubiera tenido el valor de enzalzarse en una pelea con un pendaval, sería como enfrentarse a un jarrón caro. Los Grisha no solo eran sirvientes, eran posesiones más preciadas del concejal Hoede. —¿Pero qué había querido decir Redfenko con lo de que se habían llevado a Yuri y a Anya? ¿Habría estado cubriendo a Anya? Los Grisha contratados se quedaban en la casa por alguna buena razón. Recorrer las calles sin protección era arriesgarse a que los encontrara un tratante de esclavos y que no se los volviera a ver. —¡A lo mejor habrá quedado con alguien! —especruyó Josh con tristeza. Sus pensamientos quedaron interrumpidos por el resplandor de luz y actividad que había abajo. En el cobertizo quedaba el canal. Al otro lado del agua podía haber otras magníficas casas de mercaderes, altas y esbeltas, y sus pulcros y gabletes de sus tejados formaban una silueta oscura contra el cielo nocturno, con los jardines y embarcaderos iluminados por faroles relucientes. Algunas semanas atrás le había dicho Josh que iban a hacer obras en el cobertizo de Hoede y que no fueran allí durante sus rondas, pero cuando él y Rutger entraron no vio pintura ni andamios. Habían puesto los góndels y remos contra la pared, los demás guardias de la casa se encontraban ahí con su uniforme verde marino y Josh reconoció a dos guardias Stadwatch de púrpura, pero la mayoría del interior lo ocupaba una caja enorme, una especie de celda independiente que parecía hecha de acero reforzado, con las uniones llenas de remaches y una enorme ventana en una de las paredes. El cristal estaba algo ondulado y a través de él, Josh podía ver a una chica sentada frente a una mesa, aferrando las sedas rojas a su alrededor. Tras ella, un guardia Stadwatch se encontraba firme. Anya comprendió Josh con un sobresalto. Los ojos castaños de la chica estaban muy abiertos y asustados, y su piel muy pálida. El niño que tenía sentado enfrente parecía el doble de atemorizado. Tenía el pelo revuelto por el sueño y sus piernas colgaban de la silla agitándose con nerviosismo en el aire. ¿Por qué tantos guardias? preguntó Josh. Tenía que haber más de diez de ellos dentro de aquel cobertizo. El concejal Joede también se encontraba allí junto con un mercader a quien Josh no conocía. Los dos vestidos de negro como solían ir los mercaderes de su nivel. Josh se puso recto cuando vio que estaban hablando con el capitán de la Stadwatch. Esperaba haberse quitado todo el barro del uniforme. ¿Qué es esto? Rutger se encorogió de hombros. ¿Qué más da? Es un cambio de la rutina. Josh volvió a mirar a través del cristal. Aniel lo estaba mirando con los ojos desenfocados. El día que el muchacho llegó a la casa Joede ella le curó un moratón en la mejilla. No había sido nada. Los restos de un verde amarillento causado por un golpe que se había dado en la cara durante un ejercicio de entrenamiento. Pero al parecer Joede lo había visto y no le gustaba que sus guardias parecieran rufianes. Así que había enviado a Josh al taller de los Grisha y Aniel lo había sentado bajo un brillante cuadrado de luz del sol invernal. Sus dedos fríos habían recorrido su piel y aunque el picor había sido terrible apenas unos segundos después era como si el moratón jamás hubiera existido. Cuando Josh le dio las gracias a Ania ella sonrió y él sintió que estaba perdido. Sabía que su causa no tenía esperanza alguna. Incluso aunque ella tuviera algún interés en él Josh jamás podría permitirse comprar su servicio a Joede y ella jamás podría casarse salvo que Joede lo decretara. Por eso no le había pedido pasarse para saludarla o llevarle pequeños regalos cuando le apetecía. Lo que más le había gustado era el mapa de Kerch, un bonito dibujo de su isla nación rodeado de sirenas que nadaban por el mar auténtico y barcos empujados por vientos retratados como hombres de mejillas gruesas. Era un obsequio barato de los que los turistas compraban en el staff oriental pero había parecido gustarle. Se arriesgó a levantar una mano como saludo pero Ania no mostró ninguna reacción. No puede verte idiota, se rió Rutger. El cristal es un espejo al otro lado. Las mejillas de Josh se sonrosaron. ¿Cómo ibas a ver eso? Abre los ojos y presta atención por una vez. Primero Yuri, ahora Ania. ¿Para qué necesitará una sanadora Grisha? ¿Está herido ese niño? A mí me parece que está bien. El capitán y Joede parecieron alcanzar alguna clase de acuerdo. A través del cristal, Josh vio que Joede entraba en la celda y daba una palmada de ánimo al niño. Debía de haber rendijas de ventilación en la celda porque yo que decía sé un chico valiente y habrá algunos Kruger para ti. Después tomó la barbilla de Ania con una mano con manchas de cirrosis. Ella se tensó y Josh notó una presión en las tripas. Joede sacudió un poco la mano de Ania. Haz lo que te diga y esto terminará pronto. ¿Ya? Ella le dirige una pequeña sonrisa tensa. Por supuesto, Oncle. Joede susurró unas palabras al guardia que había tras ella y después salió. La puerta se cerró con un fuerte golpe y Joede echó un pesado cerrojo. Joede y el otro mercader ocuparon posiciones casi enfrente de Josh y Rucker. ¿Estás seguro de que esto es sensato? preguntó el mercader a quien Josh no conocía. Esa chica es una corporal Nick. Después de lo que te pasó a tu hacedor... Si fuera, Redvenko estaría preocupado. Pero Ania tiene un carácter dulce. Es una sanadora y no propensa a la agresión. ¿Y has bajado la dosis? Sí, pero tenemos el acuerdo de que si acaba pasando lo mismo que con el hacedor, el consejo me compensará. No pueden pedirme que lo costee. Cuando el mercader asintió con la cabeza, Joede le hizo una señal al capitán. Adelante. Lo mismo que con el hacedor, Redvenko decía que Yuri había desaparecido. ¿Era eso a lo que acaso se refería? Sargento, dijo el capitán. ¿Estás listo? Sí, señor, respondió el guardia dentro de la celda, sacando un cuchillo. Josh tragó saliva con fuerza. Primera prueba, añadió el capitán. El guardia se agachó y le dijo al niño que se subiera la manga. Este obedeció y extendió el brazo, metiéndose el pulgar de la otra mano en la boca. Ya es mayor para eso, pensó Josh. Pero el niño debía de estar muy asustado. Josh había dormido con un oso hecho con un calcetín hasta casi cumpleaños 14 años, algo de lo que sus hermanos mayores se habían burlado sin piedad. Te vas a cocer solo un poco, aseguró el guardia. El niño mantuvo el pulgar en la boca y asintió con la cabeza, con los ojos muy abiertos. Esto no es necesario, dijo Anya. Silencio, por favor, ordenó Joede. El guardia le dio una palmada al niño y después le hizo un corte de un rojo brillante en el antebrazo. Y él empezó a llorar de inmediato. Anya trató de levantarse de la silla, pero el guardia le puso una mano severa sobre el hombro. No pasa nada, sargento, aseguró Joede. Deja que lo cure. Anya se inclinó hacia adelante y tomó la mano del niño con cuidado. ¡Shh! Unos pocos minutos después el niño sonrió y extendió el brazo. Estaba algo rojizo, pero por lo demás suave y sin marcas. ¿Ha sido magia? Anya le dio un golpecito en la nariz. Más o menos, la misma magia que hace tu propio cuerpo con el tiempo suficiente y un ventaje. A lo que el chico, casi decepcionado, sonrió. Bien, bien, comentó Joede con impaciencia. Ahora la paren. Josh pronunció el cencio. Nunca había oído esa palabra. El capitán procedió a dar una señal a su sargento. Segunda secuencia. Extiende el brazo, le dijo el sargento al niño una vez más. Este se negó con la cabeza. No me gusta esa parte. ¡Hazlo! El labio inferior del niño tembló, pero aún así extendió el brazo. El guardia volvió a cortarlo y después puso un pequeño sobre de papel sobre la mesa. Delante de Anya. Trágate el contenido del paquete, le ordenó Joede a Anya. ¿Qué es? preguntó ella con una voz temblorosa. Eso no es tu problema. ¿Qué es? volvió a repetir. No va a matarte. Vamos a pedirte que hagas algunas tareas sencillas para juzgar los efectos de la droga. El sargento está ahí para asegurarse de que solo lo que haces lo que te dicen y nada más comprendes. Ella apretó la mandíbula, pero asintió con la cabeza. Nadie va a hacerte daño, pero recuerda que si dañas al sargento no podrás salir de esa celda. Las puertas están cerradas desde fuera. ¿Qué es esa cosa? susurró Just. No lo sé, respondió Rutger. Hay algo que sepas, murmuró él. Sé que hay que mantener la boca cerrada. Just frunció el ceño y con manos temblorosas vió que Ania tomó el pequeño sobre y lo abrió. Adelante, dijo Joede. Ella echó la cabeza hacia atrás y se tragó el polvo. Durante un momento se quedó sentada esperando con los labios apretados. ¿Es Yurda? Preguntó Esperanzada. Just también sintió esperanza. La Yurda no era nada que hubiera que temer. Se trataba de un estimulante que todos en la Standwatch masticaban para permanecer despiertos durante las guardias cerrías. ¿A qué sabe? Preguntó Joede. Como la Yurda, pero más dulce, es... Ania inhaló con brusquedad, sus manos aferrándose a la mesa y sus pupilas dilatadas tanto que sus ojos parecían casi negros. ¡Oh! Añadió con un suspiro que era casi un ronroneo. Al guardia tensó su agarre sobre su hombro. ¿Cómo te sientes? Ella miró al espejo y sonrió. La lengua se asomó entre los dientes blancos ceñidos como de óxido, haciendo que Jost sintiera frío de pronto. Igual que el hacedor, murmuró el mercader. Sana al niño, ordenó Joede. Ella agitó la mano en el aire con un gesto casi despertivo y al corte sanó casi al instante. La sangre se elevó brevemente de la piel en unas gotitas rojas y después se desvaneció. La piel parecía completamente limpia y sin rastro alguno de sangre. El niño sonrió ampliamente. Eso ha sido magia sin duda. Parece magia, señaló Ania con la misma sonrisa escalofriante. No lo ha tocado, se maravilló el capitán. Ania, escucha bien. Vamos a decirle al guardia que haga la siguiente prueba. Mmm, 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 tarareó ella. Sargento, córtale el pulgar al niño. El niño huyó y comenzó a llorar otra vez. Se metió las manos bajo las piernas para protegerlas. Debería detener esto, pensó Just. Debería encontrar una forma de protegerla, protegerlos a los dos. Pero, ¿qué haría después? No era nadie. Nuevo en la statwatch y nuevo en la casa. Además, descubrió con esta ayuda de vergüenza. Quiero conservar mi trabajo. Ania se limitó a sonreír e inclinó la cabeza hacia atrás para mirar al sargento. Dispara al cristal. ¿Qué ha dicho? Preguntó el mercadero. Sargento, ladró el capitán. Dispara al cristal, repitió Ania. La cara del sargento quedó distendida, inclinó la cabeza hacia un lado como escuchando una melodía distante, y después se despolgó el rifle y apuntó a la ventana de observación. Agachaos, gritó alguien. Just se tiró al suelo cubriéndose la cabeza mientras los rápidos disparos llenaban sus oídos y unos trozos de cristal que obvían sobre sus manos y su espalda. Sus pensamientos eran un clamor de pánico. Su mente trataba de negarlo, pero sabía lo que había visto. Ania había ordenado al sargento que disparara el cristal. Le había obligado a hacerlo. Pero eso no podía ser. Los Corporal King Grisha se especializaban en el cuerpo humano. Podían pararte el corazón, ralentizar tu despiración, partirte los huesos, pero no podían meterse en tu cabeza. Durante un momento hubo silencio. Entonces Just se puso de en pie con todos los demás buscando su rifle. Joede y el Capitán gritaron al mismo tiempo. ¡Apresadla! ¡Disparadle! ¿Sabes cuánto dinero vale? replicó Joede. Que alguien la capture. No disparéis. Ania levantó las manos y sus mangas rojas se extendieron. Esperad, dijo. El pánico de Just se desvaneció. Sabía que había estado asustado, pero su miedo ya era algo distante. Estaba lleno de expectación. No sabía lo que iba a pasar ni cuándo. Solo que llegaría y que era esencial que estuviera preparado para ello. Tal vez fuera malo, tal vez bueno, pero en realidad no le importaba. Su corazón estaba libre de preocupación o deseo. No anhelaba nada. No quería nada directamente silencioso y la respiración constante. Tan solo necesitaba esperar. Vio a Ania levantarse y coger al niño en brazos. La oyó tatareándole con ternura alguna canción razcana. Abre la puerta y entra Joede, dijo. Just se oyó las palabras, las comprendió y las olvidó. Joede cambió hasta la puerta y abrió el cerrojo. Entró en la celda de acero. Haz lo que te diga y esto terminará pronto. ¿Ya? Murmuró Ania con una sonrisa. Sus ojos eran estanques, negros y sin fondo. Su piel estaba iluminada, resplandeciente e incandescente. Un pensamiento apareció en la mente de Just. Hermosa como la luna. Ania cambió el peso del niño en sus brazos. No mires, murmuró contra su pelo. Ahora, le dijo a Joede, coge el cuchillo.